Bienvenidos a Factualidades Hoy vamos a cuidar el medio ambiente Haciendo una bolsa de periódico Para esto vamos a utilizar Obviamente papel periódico Y lo vamos a doblar Aquí hasta sus límites Este, doblar nuestra otra parte Y voy a dejar un centímetro Para poder pegarlo Así Voy a pegar aquí Voy a agarrar mi resistor Sin que se nos baje Hasta acá Así que nos quede Y ahora lo que voy a hacer Va a ser abrirlo Así Lo voy a empujar Ahora vamos a hacer el siguiente Pasándome de un poquitito De la mitad De la mitad digo Y también voy a hacer lo mismo con el otro Así nos va a quedar Y ahora lo que voy a hacer Va a ser ponerles un poquito de print Para que se pegue Digo recital Y le voy a poner aquí Y le voy a poner aquí 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 Y voy a pegar este aquí Así Y ahora le voy a poner un poco Y que llevo la otra parte Ahí está Y así nos quedan estas partes Tomando en cuenta Que en esta parte Está la puntita de nuestros pliegues Y los vamos a juntar Vemos lo mismo con el otro Así Que nos queda así Este vamos a desdoblar Y quedo de esta manera Y ahora voy a invertir Estas Así nos quedó Ahora lo voy a desdoblar Voy a meter esto para adentro Se va a desdoblar un poco estas partes Un poquito Así Y voy a con Voy a perforar Aquí Mis perforaciones Ahora con mucho cuidado Que no se nos rompa Voy a empezar a meter Mi listón Yo en este caso utilicé el rojo Pero ustedes pueden utilizar El color que ustedes quieran Vamos a hacerle Aquí con estas dos Esta bolsa la pueden ocupar Tanto para hacer un regalo O si hacen una venta Pueden meter el artículo dentro de la bolsa Y así estaremos cuidando El medio ambiente No pasa nada Así se ven muy cookies Y pues si te gustó este video Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita Para que todos nuestros videos Te lleguen a tu casita Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal!